Carlos Andrés Pineda, director ejecutivo de FENARCO Antioquia. Desde la Federación de Comerciantes y el SENA hemos logrado un acuerdo de voluntades para establecer una mesa de trabajo permanente en Antioquia y lograr impulsar y promover las actividades artísticas, culturales, creativas, todo lo que se tiene que entender como la economía naranja, la posibilidad de establecer a través del Fondo Emprender del SENA con más de 10.000 millones destinados a la promoción de las nuevas empresas y por supuesto todo un programa de formación, de capacitación, de impulso a la economía naranja. Una actividad que durante el año 2019 aportó más del 3.2% del PIB en Colombia y más de 600.000 empleos generados en el país. Los invitamos entonces a ser parte de esta nueva revolución industrial de la economía naranja y de la mano del SENA y de FENARCO Antioquia que es la fuerza que une.